Comerciantes semifijos de la Calle Aldama y de la Ventura Salazar nuevamente salieron a las calles de Zacatecas para exigir una mesa de negociación con el Ayuntamiento Capitalino que sea de un nivel digno y donde se respeten los derechos de las personas que históricamente vendían alimentos tradicionales de Zacatecas. Y esta es la segunda manifestación que hacen a dos semanas que fueran desalojados de estas calles con apoyo de la Fuerza Pública Municipal. También hacemos responsables del ruego, del abuso de poder que su gobierno municipal ha ejercido contra esas vecinas y vecinos de nosotros, de nosotros, que son comerciantes ambulantes. Instalados en una de las bancas del Jardín Independencia, informaron que este jueves presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas por el robo de puestos y abuso de autoridad, fue interpuesta contra el presidente Arnoldo Rodríguez Reyes, el tercerero municipal Alejandro Buizar Carranza y el jefe del Departamento de Fiscalización José Luis González Orozco, según comentó María Elena Ortega, dirigente del PRD en el municipio capitalino. Pedro Ortega Amador, dirigente del Barzón Zacatecano, insistió que los puestos se los llevaron sin notificación previa y ahora les quieren cobrar una multa de 3.000 pesos para entregárselos a los comerciantes. Para NTR, Víctor Martínez. Gracias. Gracias. Gracias.